Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos comenzando una nueva temporada en el canal y vamos a retomar antiguas series que comenzaron comencé a grabar hace ya un tiempo y que después abandoné pues en este caso como veis vamos a retomar la grabación de la grabación de escape intentaremos hacer pues no sé misiones interesantes incluso porque no la campaña principal estamos en una zona pantanosa cerca de hijal y tenemos un objetivo claro es ir a recuperar el cuerno de jürgen llamador del viento se encuentra aquí en esta tumba que nos han enviado los barbas grises así que vamos a dejar el caballo por aquí y a ver si somos capaces en compañía aquí de mi fiel escudera lidia la lidia que está aquí conmigo con la lidia vamos a ver si conseguimos entrar en el túmulo este y conseguir el cuerno ese de de jürgen llamador del viento es pertenece a la esta misión pertenece a la campaña principal la cadena de misiones principales y bueno vamos a ver qué tal se nos da a ver si nos quitamos el óxido que tenemos de skyrim y a ver qué tal se nos da personaje como veis lo tengo bajo todavía nivel 9 y en guerrero puro y duro armadura y armas de ml me parece que lo que lleva ahora es el mandoble poco más bueno a ver por lo menos vamos a recoger el oro estas armaduras no nos hace falta para nada vamos para abajo las ganzúas oro armaduras maza de hierro también seguramente en la serie y se incluirán alguna campaña de cadena de misiones de gremios seguramente pero bueno ahora de momento parece a mí que nos van a dar pal pelo una bruja parece parecen menos inteligentes cada vez que nos animamos si es que eso es posible el otro que habla no le veo donde está ah está allí otro brujo no parecen brujos oye es eso los otros deben de haber encontrado algo será mejor que vayamos a ver estos pueden quedarse solos durante unos minutos se van o vienen para acá se van mejor se han ido y esto para donde tira y esto para he hecho cenizas he hecho cenizas aquí el colega vale, bueno, esto ya está aquí parece que termina hay que ir por donde se han marchado aquí los brujos pirujos parece pues nada, vamos para allá aquí no hay más salida, nada, vale pues venga, vamos, discreción voy a sacar el arco vamos sigue bajando la cueva, sigue bajando repasa ¿qué es eso, tío? toma un lingote de algo no más de sí te veré pero aquí está en medio, idiota hay que joderse quita de en medio se está curando, capulla ah, mira, pues no ha sido difícil yo pensaba esto vale bueno, vamos a abrir el mapa porque aquí parece que se abre el camino hacia este lado también que posiblemente que sea nada más que estancia pero bueno vamos a ver pociones, nada esto no cojo nada oro espada nórdica antigua tampoco nada a ver si encuentro una buena arma que para para flecha flecha orca menos mal he podido recuperar alguna flecha para hacerle algún encantamiento que esté bien y quedármela un tiempo porque la verdad que de armas pues tengo armas bastante normalitas vamos a inspeccionar esta habitación de aquí bueno esto está lleno de pasadizos urnas vacía vacío vacío es tanto vacía solo había una ah, mira, un cofre aquí bueno, no está mal ¿y esto qué es? ah, una funeraria vale vale estas dos de aquí han asimilado o no bien, este ya está vacío y aquí hay algo en esta estantería que merezca la pena nada bueno, vamos a continuar aquí hay otra estancia esto es un libro ah, pero está estropeado joder ¿para qué quiero yo un libro estropeado? no lo voy a arreglar más oro voy a ver si consigo el oro suficiente para coger la casa de carrera blanca y poder empezar allí a dejar objetos todavía lo llevo todo encima tengo que dejar muchas cosas atrás por no cargarme de peso eh, aquí había un anillo que igual bueno, lo voy a coger si acaso lo vendo eh, aquí hay otra urna joder lío de botones del mando de Xbox macho vale esta está vacía pues nada continuamos eh, a estos libros lo cogemos vamos a coger el libro lo guardamos que voy a formar ahí cuando coja pueda coger la casa voy a armar un buen una biblioteca curiosa cantidad de libros que llevo encima no quería ni saber y que no he leído ninguno claro había que mirar por ahí a ver si están en audiolibros los libros de Skyrim seguramente que estén bueno vamos ya hemos terminado de registrar esta especie de habitaciones que hay por aquí y ahora nos toca más cenizas nada y aquí unas monedillas que nunca vienen mal continuamos entonces otro pasadizo que baja aquí bueno vamos a terminar este nivel bueno ¿qué es eso? se ha movido algo allí vamos a sacar el mapa macho si no espera Lidia vamos a sacar el mapa la madre que parió venga vamos a seguir ¿hacia dónde? hacia adelante luego bajamos ahí seguimos para adelante oro nada no hay ningún arma en condiciones macho esto es nada y aquí hostia tú qué mierda vete por ahí hombre odio el sistema de combate de Skyrim tío con el juegazo que es y lo han hecho una mierda de toma esto sí que me gusta la cámara esta la killcam esta está muy bien hachas escudos nórdicos todo lo mismo macho escudo de hierro nórdica antigua nada bueno voy a coger para venderla por lo menos vamos a seguir hostia esto que era una trampa hay que ir vigilando el suelo también macho no te creas es ahí marca ahí marca para allá ves a ver pues por aquí no es pues por aquí no nada pues habrá que subir por aquí no sé a ver el mapa ya me he perdido bueno venga vamos para allá vamos a seguir que parece que no vamos mal aquí hay una poción la vamos a coger y hoy esto sí la decoración sí libro estropeado libro estropeado el cofre vale un puente ah vale y allí es donde claro vamos yo creo que ya estamos cerca o en una puerta así que esto simplemente será una la primera parte de la mazmorra y bueno no sé si queréis ver algo especial de Skyrim también me lo podéis decir que yo si puedo lo grabo y lo subo pues ya digo en principio la campaña principal y se irá subiendo y luego si acaso pues alguna algún gremio las misiones de algún gremio en concreto pues también la hermandad oscura o los vampiros ya veré no sé bueno y esto continúa para abajo es grande la mazmorra aunque no hay muchos enemigos pero es grande vamos a sacar el mapa a ver para ir haciéndolos una idea bueno pues que pasa que ha sido ese bramido graznido aquí hay algo que parece un mirador vaya un sitio dron nada vamos para acá para aquí abajo lidia por aquí sigilo lidia sigilo que hay alguien por ahí pegando gritos sigilo no sé por dónde ir por aquí hostias tú qué es eso qué pasa de dónde coño ha salido el fuego ese otro puente resistencia a la magia poción siempre vienen bien detectado ¿quién me ha detectado? ah mira jaja ven aquí ven que te voy a arreglar el cuerpo aquí hombre quiero un arma buena un arma buena para Skyrim no encuentro ¿y ahora por dónde dron? coño cuando te lidia aquí un baúl aquí mira un cofre oh una poción de curación por aquí y aquí abajo y otra a ver lidia voy a coger el frasco este ahí ¿dónde está? no podrás conmigo qué pena del sistema de combate qué pena bueno tenemos que subir esto sube y cruzar el puente vale por aquí había he visto antes un esqueleto andar por aquí pero debe ser aquel que ha bajado el que me he cargado ahí abajo debe de ser vale continuamos y ahora aquí hay dos caminos a ver vamos por aquí esto está no este lado está cortado lidia por aquí por abajo por aquí wow qué bonito se ha levantado esqueletos muere ahí hombre eso es tú ¿dónde vas? eh huye huye ¿y este? coño este se ha quedado vivo ahí tío a ver qué lleva encima nada vamos a por aquel que se ha quedado allí escondido escondido allí está ahí está ahí muy bien ven aquí ven 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 a cabrón ¿dónde se ha metido? tío para allá abajo va corriendo vale 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 espera ya se lo ha cargado esta ya nada estaba ahí parado tío ¿bajamos para abajo? joder qué sitio tío qué pedazo de mazmorra macho fíjate la verdad que Skyrim es espectacular en los decorados tiene algunos decorados que son verdaderamente espectaculares macho bueno vamos a ver ¿y quién será el Jürgen este? hay uno ahí arriba ya me ha visto ven ven sí que te voy a arreglar el cuerpo hombre se ha hecho cacho Stron ¿y esto tío? que es esa luz se ha iluminado amigo y se van abriendo las puertas vale vale bien no 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 no